Una barbaridad está a punto de ocurrir en la universidad. El miércoles 5 de octubre comienza el Condenedor Cultural. Hay que reciclarse un poquito. Hay que reciclar la cultura. Los martes tendremos arte de círca y los jueves música, todo tipo de... Cierra la puerta por favor. ¿Estás hablando bien? Sí, claro. Por favor. ¿Dónde está el Condenedor Cultural? La rotonda. La rotonda, gigante. La cosa esa. Frente a derecho y al lado de psicología, pegada a la rotonda. Ahí está el Condenedor Cultural. A partir de las 7, podéis intercambiar idiomas, apuntes o lo que me encanta. Olvidaros del Tinder. Y del Tinder. Porque nuestro césped le hará mucho que hablar. Podéis ganar una cena en los mejores restaurantes de teatrino. Todo esto es en el Condenedor Cultural. El miércoles, en la inauguración, habrá un espectáculo que se llama Glitch. Y será una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad. ¡Gracias! 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 ¿Notás ya? ¡Jajaja! ¡Ya la Disg危 bien! ¡ NASA! ¡Gracias! 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 El miércoles 5 de octubre Glitch En el contenedor cultural Nos vemos allí ¿O no? Si no, si no, si no, si no, si no, si no Una barbaridad Contiene cultura Instagram contiene cultura Una barbaridad Un lugar de los estudiantes Para los estudiantes Queremos vuestras propuestas Aquí hay mucha gente que canta, que baila Que tic, que tonto, ¿no? Y ponerse guapo Porque seguro que la verdad ¿Con quién? Cultura ¿Y esto dónde es? ¿Dónde está? La redonda, la cosa esa Derecho A la izquierda de la decimulación A la izquierda de la derecha 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 ¿Vale? Si a mí me sigue Derecho a la derecha Yo creo que conseguiré Llegar al contenedor cultural ¿Vale? Confío en vosotras Vosotras Ahora podéis aplaudir ¡Gracias! 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 Gracias.